Hola, mi nombre es Joaquín Vázquez, soy sastre de profesión. En este momento estamos haciendo un nuevo material por cuestiones de la contingencia, estamos buscando nuevas opciones y para hacer más práctico los materiales que utiliza la gente para su protección, decidimos integrar la careta y el cubrebocas en un solo producto, que es un cubrebocas con la careta integrada, que son más prácticos, más económicos, son más fáciles de manejar y son reutilizables, o sea que los pueden lavar, pueden volver a utilizarlos las veces que sean necesarias. Este es el producto tal cual que estamos manejando ahorita, si lo ven es el cubrebocas con una careta integrada, todo es una sola pieza, se pone de la misma manera en la que se pone un cubrebocas, el peso es prácticamente el mismo que el peso de un cubrebocas, pero viene con la careta integrada que queda pegada a la cara y no son dos piezas que tienen que utilizar, con una sola pieza ya están protegidos. Estamos haciendo pedidos, pueden ser a partir de una sola pieza, si quieren pasar al taller o si quieren comunicarse con nosotros, el taller está ubicado exactamente a la calle 35, esquina con 42, número 299 en la colonia Sotzil Norte, igual se pueden comunicar con nosotros al teléfono 9994-16-2408. Para hacer pedidos, ahí les podemos explicar los colores que tenemos, las cantidades que podemos manejar y los pesos a más detalle. Gracias. Gracias.